Estoy cansado de la mala vida De no encontrar nunca una salida Voy a ir para atrás porque si solo sufrí Si el mundo oscuro pude ya sobrevivir Y voy, estoy cansado de la mala vida De no encontrar nunca una salida Voy a ir para atrás porque si solo sufrí Si el mundo oscuro pude ya sobrevivir Estoy cansado, cansado de todo lo malo Todo lo que he vivido, todo lo que he pasado Busco un respiro, girando solo para arriba Y le pido a mi Dios que desde él me bendiga Y que mi vida siga llena de bendiciones Le doy gracias a mi familia por sus oraciones No los olvido, los llevo en cada momento En cada latido ya están en mis pensamientos Gracias mamá por preocuparte por mí Y perdóname por todo lo que te hice sufrir He sido un tonto, he sido el hijo malcriado He caído muchas veces pero me he levantado Y te aseguro que esta vez emprendo el vuelo Y le pido a mi Dios que nunca cae de nuevo Me encuentro en el ruedo debatiendo por mi vida Por abrazar a mi hijo por el resto de mis días Estoy cansado de la mala vida De no encontrar nunca una salida Voltear pa' atrás porque si solo sufrí Si el mundo oscuro pude ya sobrevivir Hoy estoy cansado de la mala vida De no encontrar nunca una salida Voltear pa' atrás porque si solo sufrí Si el mundo oscuro pude ya sobrevivir Quisiera que todo el pasado se borrará repentinamente Que todo lo malo que hice desapareciera para siempre Quisiera tomar de tu mano y nunca soltarla por nada Buscar esta felicidad que algún día me fue arrebatada Quisiera gritar desde el cielo y que me puedan escuchar Soy una persona que lucha cada día por mejorar Errores sube suficientes hasta el amor de me visitó Por eso le doy gracias a mi padre el creador Por nunca dejarme de amar, por nunca dejar de cuidar A la oveja negra que se salió del corral Y borrar para siempre todo lo malo Todos los errores que tuve, todo lo que me he equivocado Gracias señor por tanta misericordia Por cuidar de mis pasos cuando solo fui un desforia Por ti hoy en día puedo contar esta historia Gracias padre santo por darme hoy la victoria Estoy cansado de la mala vida De no encontrar nunca una salida Voltear pa' atrás porque si solo sufrí Que el mundo oscuro pude ya sobrevivir Hoy estoy cansado de la mala vida De no encontrar nunca una salida Voltear pa' atrás porque si solo sufrí Que el mundo oscuro pude ya sobrevivir Hoy en día estoy cansado de la mala vida De no encontrar nunca una salida Una salida, voltear pa' atrás porque si solo sufrí, que el mundo oscuro pude ya sobrevivir. Y hoy estoy cansado de la mala vida, de no encontrar nunca una salida. Voltear pa' atrás porque si solo sufrí, que el mundo oscuro pude ya sobrevivir.